Con el patrocinio del Teatro Regional del Maule, en el segundo piso de la Gobernación Provincial de Linares y con los protocolos de pandemia, se presentó la obra Cuervos de Pantano de Subaipilla Teatro. Pone en escena relatos de la tradición oral de la región del Maule. Hicimos un trabajo de investigación a lo largo de un año con distintos cantores, cultores, cultoras que nos fueron contando distintos relatos de la región. Nosotros elegimos tres de esos relatos y los ponemos en escena con una propuesta de un teatro vivo, de movimiento, de la acción, de la imagen, como les decía antes, de música en vivo. Y contamos tres historias, el melado, el pacto y el cuento del lorito. La obra relata leyendas e historias de la región del Maule. Historias que usted ha oído miles de veces, el cuentan qué, dicen qué, escuché qué. Tenemos hoy una presentación de teatro, una obra hermosa que trae la compañía de teatro La Sopaipilla, de Talca. Van a presentar Cuervos de Pantano, estamos ya para empezar. Y bueno, ella nos habla, es una obra de teatro que habla acerca de las leyendas del Maule. El próximo martes, 12, tenemos en el Teatro Municipal una obra también de Teatro Amil, que viene desde Santiago, una compañía teatral y nos presenta En Tus Zapatos, que también es una obra para todo el público, para ir al teatro municipal. Un homenaje a la tradición oral de la región del Maule. Aquellas historias que navegan y transitan de generación en generación. Mediante toda una investigación que se hizo durante más de un año, recopilamos historias, relatos de distintos cultores, artistas, folcloristas. Hicimos esa bajada, encontramos tres que nos interesaban más contar y las ponemos en escena con nuestro lenguaje, teatro de sombras, cambio de personajes, música en vivo, los actores cantan, una escena llena de elementos para ser atractivos visualmente para la gente y que pueda tener estas historias contadas a nuestra manera y llevárselas para que las cuenten como ellos quieran. El melado, el pacto y el cuento del lorito refleja lo esencial del ser humano, la pasión, el poder, la vida y la muerte, lo divino y lo humano, el bien y el mal.